Futbolistas argentinos agremiados, no acató la conciliación obligatoria, la rechazó, por lo tanto, otro fin de semana que no va a haber fútbol, no hay fútbol de hecho, a pesar de que se había anunciado que las divisionales de ascenso iban a jugar. Bueno, a último momento se decidió suspender la fecha. El limpio que dictamos una conciliación obligatoria que obligó a los empleadores, en este caso los clubes y la AFA, a traer una propuesta económica a fin de poder pagar los salarios adeudados a los trabajadores y defender ese derecho que ellos tienen. Así pasó, trajeron una propuesta, una propuesta de más de 300 millones de pesos con una forma de distribución y se discutió todo el día, entendiendo que puede ser insuficiente, que faltaba todavía algún dinero para cubrir la totalidad, pero que era más que importante este ofrecimiento y también un poco empezar con la actividad del fútbol y va a generar una cantidad de ingresos que puede hacer que se puedan terminar cumpliendo estas deudas. Realmente los hay, pero hay 24 que están cumpliendo. que no se va a jugar el fin de semana, que vamos a retener tareas, que no se va a presentar la futbolista a prestar servicio y realmente nos llama mucho la atención, la actitud del Ministerio, que luego de estar en conocimiento a lo largo de casi 60 días, ustedes van a leer las actas, toda la documentación que se ha presentado y todos los reclamos, en vez de a través de la 25.212, es presionar al empleador para que pague y sancionarlo, presiona al trabajador que hace cuatro meses que no le pagan.